Sí, es así, es así, pero... Ya está, el hecho ya sucedió, ya nos dimos un abrazo. Yo me ganó Martín Fierro como mejor conductor federal. Agradezco a Aftra, tengo que ir a la radio de Aftra. Muchas gracias a todos los miembros de Aftra. Matías. Le propuse casamiento a Martina. Yo pasé un video. Están todos invitados, el 25 del día del 25. Te va a la feudal de madrina. El mar de plata en Iglesia Don Bosco. Matías, yo pasé. Si no le dije a Marcela, al final del programa, si venía, me dijo que sí, que se ponía un vestido blanco y venía, me dijo, así que sí, Dani, te escucho. Yo pasé un video que después de este cruce se volvieron a agarrar antes de que te fuera del programa. Ahí también estuvo tensa la cosa. ¿Qué pasó, Matías, ahí? Claro, porque esa fue la primera vez que... No, no, ahí ella volvió al aire a su programa. Porque esto no fue en el programa de Marcela, fue en el pase. Claro, en el pase. Yo quería redondear de una buena manera el programa y hablar de los proyectos que tengo, de la película, del teatro, de Reverenda, de Pecado, de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Del streaming, de la choza contenido. Todo lo que estoy haciendo es un montón y agradecido a Vance, a Grace Koch y todo lo que estoy laburando. Y de mi familia y de mi vida. Yo hablo de mí. Conociendo a los dos... Déjenme terminar. Ustedes saben cómo son. Pará, ahí voy, Dami. Sí, sí, tranqui. Ustedes saben que yo jamás hablo de terceros. Hablo de mi vida. No hice nada malo. Propuse casamiento. No, tal cual. Ustedes saben su derecho a opinar. Tal cual. Pero háganlo en los programas y que yo esté o que no esté, yo cambio. O apago o no los edifico. Mati, 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 un segundito. De democracia. Mati. Pero si la tengo acá al lado a Marcela y me dice, no me gusta. No, no. También le puedo decir, yo no te pregunté. Está genial. A ver, yo mi vida no la consulto con nadie. Está perfecto. Hay que poner un límite a veces, ¿no? Y decir, es hasta acá. Matías, ambos fueron 100% auténticos y eso hace que hoy sigamos hablando del tema. Pero te quería llevar a lo que va a ser tu boda. Vos estás preparado económicamente para afrontar lo que es casarse. Cuesta un ojo de la cara casarse. ¿Cómo vas a pagar la otra? ¡Atra no paga! Chicos, yo me voy a casar diez veces y es, no, no, no. Es todo canje. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pará! Chicos, les digo una cosa. Tengo hasta las almohadillas bordadas en oro con la M&M, bordadas en oro, las almohadillas donde van las alianzas. También de canje. Por Instagram, la gente me dice... ¿Todo por canje? Obvio, chicos, tengo el viaje de la nube de miel. Ya tengo... Todo, todo. Tengo tres micros de Plumar que van a Mar de Plata. Tengo los salones, tengo... Me falta el... ¡Uy, ya me salía too much! Pero se consigue. Ahora entiendo. Con razón decías Están todos invitados. ¿Sí le invita a todos? ¿Están todos invitados? ¿Por dónde va a ir invitando gente, Matías? ¿Fegudale va a estar invitada? Claro. Sí, ya le invité a llegar al aire y me dijo que sí, sí, sí. Es más, creo que el vestido se lo consigo yo. Me parece importante también. Sí, creo que sí, sí. Oye, vos me conseguís el vestido. La comida, la bebida... Vos sabés que recién estuvimos haciendo cuentas de cuánto costó solamente el vino en el casamiento de Oriana Sabatini. Y se hablaba de 12.000 dólares o una cosa así. 80.000 pesos. ¿Cuánto era? Bueno, pero por dos... Yo, chicos, no pongo... Es más, el doctor Vila. Sí. El doctor Vila y Pamela David. El doctor Vila y Pamela David y Luis Ventura de Aptra. Sí. Lo vamos a hacer en el salón de decisión en Martín Fierro, en Mendoza, donde me lo gané. Una ceremonia va a ser en Mendoza. Bueno, o sea, la iglesia va a ser en Adón Bosco, Y yo voy con Graciela Alvaro, quédate tranquilo. A Graciela le invitaste, Matías. Está invitada, Grace. Si puede venir, viene con... Yo voy con Silvina Escudero. Todas mis sexes están invitadas. ¿Todas sus sexes? Pará, pará. Ay, qué genial. Dentro de la mesa de la sex, Matías. Es buenísimo. Te hago una pregunta sensible. Dentro de la mesa de la sex. Sí, están todas invitadas. María del Mar. Sí, que venga Floppy, que venga todas y además, chicos. Sí. Dentro de la mesa de la sex. No sé, no sé si está acá. No sé, no sé. No sé. Hola, Tartu. Estaba, Tartu. Que me permitió conducir su programa con Sabrina Rojas el otro día. Gracias, Tartu, por esa generosidad. Tartu va con Sabrina Rabelli. Si quieres venir, que venga Sabri está invitada, que venga, viene Andrea Esteve de Miami. No hagamos el listado porque si no me quedo yo afuera. Chicos, necesito tres salones. Necesito tres sanos. Es un quilombo. Impresionante. Para 3.000. Pero sí, si hay Katherine para todos. Hay uno en Mendoza. Hay uno en Córdoba. Sí. Pará, hay una dosa. Hay uno en Mendoza, uno en Córdoba. Tengo un amigo que se llama Andrés Canales, que es productor de la obra que voy a hacer en Mar del Plata, en el Teatro Olimpia, que ya firmé. Una comedia espectacular, después le voy a contar. Que me subo al escenario con Marti, que es una primicia también. Vamos a trabajar juntos en el verano. Desde el Olimpia, en la calle Rivadavia. Que el rubio dice que te va a llegar una invitación por WhatsApp. Vos a Aeroparque o a Retiro, depende a dónde sea el destino. Y ahí te vas a enterar cuál de las fiestas te toca. Te puede tocar o Mendoza, o te puede tocar Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, o la provincia que la ponga. Lo que sea. O Bahía Blanca, que también ya me invitaron. El Salón Sueño. Luis, pero no me hicimos en la primera año pasado. Mira con el casamiento. El Salón Sueño de Bahía Blanca. Es lo que está diciendo este. Somos como los chachaleros, chicos. Espera, espera, espera. Para que no se entiende. Espera, espera. Dale cora. Matías, a ver si entendí bien el concepto. En algunas provincias donde vas a hacer la fiesta. O sea, te llaman y dicen, Matías, queremos que hagas la fiesta de casamiento acá. ¿Y vos recibís a cambio un reconocimiento económico? No, no, no. Efectivo no percibí todavía. Hay un CBU. Todavía, todavía. Ahí está por hacer el CBU. Hasta ahora me ofrecen la mesa dulce, me ofrecen el pernil, me ofrecen el carnaval carioca, el trencito. Tengo el trencito de alegría. Tengo en todas las provincias el trencito de alegría. Hay ropa, hay carnaval carioca. Yo no tomo alcohol, pero mis invitados iban a tomar. Así que tenemos a la bodega el doctor Vila. No te muevas más. Quédate quieto. Me ponen los ríos. Matías, escuchame. Vos sabés que armamos unas plaquitas de algunos costos que queremos compartir con vos. Tenemos una. Le pido a la producción que ponga la primera. No me asuste. Yo me caso igual. A pesar del... No me asuste. Pero yo... Lo mío es todo canje, chico. No, no. Yo estoy... Claro. Pero la lista de ítems es muy grande, Matías. No vayas a tener un martes 13, por ejemplo. A ver... ¿Quién quiere salir? No, martes 13 es mi cumple. 13 de agosto. Justamente el martes 13 es mi cumple. También están todos invitados. O todo canje, obviamente. Tenemos seis bandas de música. Martes 13 de agosto. Sí, todo canje. Alquiler de salón, Matías. Ponle pausa. Te hacemos un paralelismo con el casamiento de Dybala y Oriana. El alquiler de salón. Ahí ya de cinco lucas verdes para arriba. Seguridad. Mínimamente dos personas en la puerta. Puede llegar a seis. Depende los invitados. Invitás a Mirta, por ejemplo. Alojamiento. También para la noche de bodas. Ahí calculá de 500 dólares para arriba. Asistencia médica para los invitados. Catering VIP. Hoy tenés que calcular arriba de 700, 600 dólares un catering para toda la noche por persona. Barras de bebidas. Aparte, se puede suspender y poner espumante. Patiserie. Preparate. La torta. La torta. Wedding Planner. Yo les voy a hacer... Pará. Y show. Escuchá. Les voy a hacer... Es más, estuve en Miami. Ya me está... Creo que una de las organizadoras va a ser Claudia Maradona. Ah, mirá. Una de las fiestas. Estuve con Claudia con ella. Tengo muchos Wedding Planner. Claudia es cara, eh. No sé ni decir la palabra, pero tengo mucha gente que organiza. Claro. No, pero toda gente que... Chicos, a ver, les digo. Estos 25 años de... No, trayectoria, porque yo no tengo trayectoria. Yo tengo un camino recorrido que es hermoso. Va a cantar Axel. Estos 25 años que me permitieron ganarme un Martín Fiorno como... Me han servido para hacer un caminito de mucha gente. Llámenlo Canje, llámenlo Agradecimiento, llámenlo Solidaridad, llámenlo Caridad, llámenlo como quieran. Hay mucha gente que quiere acompañarme en ese momento. Más allá de lo que nos estamos divirtiendo, hay un compromiso emocional muy lindo que se va a hacer. Matías, en caso de que todos esos suscriptores, gente que te quiere, te acompaña, te cuento por acá la placa que tenemos de Oriana y de Ovala, te estarías ahorrando cerca de 130.000 dólares. Pero vale con Oriana, chicos, yo no me puedo acercar. 130.000 dólares. No, bueno, pero yo no me casé con... Yo no me caso con Dybala, yo me caso con Martín. Sería eso una noticia importante. No, yo, lo mío es todo... No es Canje, lo mío es amor, es... Es que la gente viene... Después pasa una cosa, la semana que viene o la otra... Sí. ...voy al programa y hacemos una lista... Por favor, dale. ...de lo que serían mis canjes... Dale, porque seguramente... Te felicito. ...y lo que van a ser mis fiestas, estamos todos juntos. Te están faltando algunas cuestiones, ¿no? Axel ya se sumó al casamiento para cantar, me parece. Así que podemos ponerla en voz alta. ¿Quién Axel va a cantar en el de...? Sí, sí, me gusta, me parece. ¿En tu casamiento, Matías? En el mío. ¡Ah, buenísimo! Sí, canta Axel, canta Kike Teruel, canta Los Decadentes, canta... ¡Qué guay! Es un Lollapalooza de casamiento. Chicos, chicas, atención, atención. Sí, son varios días. Se están por cumplir las 6 de la tarde, Mati. Gracias por este móvil. Todo nuestro cariño. Te esperamos acá, ¿eh? Para que busquen nuestro piso. Y bueno, seguimos llevando. Gracias, Olivera, a vos también. Un beso grande para los dos. ¡El pitbull! ¡El pitbull! ¡El pitbull! Bueno... ¡El pitbull! ¡El pitbull! ¡El pitbull! ¡El pitbull! Gracias por ver el video.